buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo y bueno esta vez mientras jugamos al jugo dwellings os quiero contar y aconsejar bueno os quiero contar una anécdota y de paso aconsejaros una cosita que no debéis de hacer que no está bien que hagáis bueno primero os voy a contar la anécdota y para ello pues tengo que poner un poco en situación yo me dedico a vender cartas cartas de juegos coleccionables y pokémon todo lo que se venda básicamente lo vendo todo lo que se venda lo vendo así de fácil y bueno yo vendo mediante la página el card market la página bastante guay para el tema de compra venta bastante fácil que te haces un perfil y demás así que bueno está guay está bien tiene mucho público es muy famosa está muy bien para vender y bueno yo tengo ahí puestas unas cuantas cartas de yu-gi-yo por eso estoy jugando al dwellings de paso mientras grabó esto porque bueno tiene que ver todo con yu-gi-yo yo tengo puestas hay unas cuantas cartas no sé cuántas tengo 700 800 las que tengo pero no de hecho menos lo que tendré 400 puestas tengo pocas tengo pocas cartas puestas pero yo tengo muchísimas más cartas para vender tengo unas tres mil no sé por ahí bastantes son poquitas aún así pero son bastantes y bueno como me ha pasado más veces que venga alguien y que me diga oye mira te lo quiero comprar todo me he pasado unas cuantas veces pero por lo general pues bueno cuando le dices un precio o algo pues voy a acabar la conversación muy pronto o simplemente le digo que no a la mayoría y ya está pero hoy no sé si ha sido porque bueno ha sido por la mañana por el motivo que haya sido pues he dicho que sí me he despertado y me han preguntado de que me han dicho que quieren comprarme todas las cartas que tengan entonces yo le he dicho que vale sin problema que vaya al carrito y lo gestión o sea que las pongan en el carrito en el carrito la página y pague y se gestiona todo sin problema pero claro ahí no ha quedado la cosa porque en cuanto le contestado eso ha dicho bueno pero es que tienes más cartas porque me interesarían más cartas y yo le digo pues bueno sí he visto su perfil antes de contestarle nada antes de tal he visto su perfil vi que era un vendedor también un comprador pero bueno era más vendedor de un canal en youtube y dije bueno pues está interesado está interesado para mi guay yo consigo el dinero se lo reinvierto en otras cartas que me interesen y yo perfecto no hay ningún problema vamos por algo están a la venta entonces le dijo bueno si mira tengo muchas más cartas tengo otras dos mil por decir un número y nada que se dime qué es lo que te interesa y así pues yo te busco de esa temática de esa cosa busco las cartas que tengo y te envío fotos te comunico lo que tengo vamos básicamente y se le interesa por la subo car market te la pone al carro y listo porque yo quiero gestionarlo todo mente car market dentro lo que se puede porque como he dicho tienes un respaldo detrás aunque funciona un poco regular a veces también entiendo que tiene mucho tráfico mucha gente mucha gente intenta timar aprovecharse del sistema entonces entiendo que es complicado a veces verificar ciertas cosas pero dentro de lo que cabe tienes un pequeño respaldo la gente también se corta más al tema de intentar timarte mediante car market porque si lo vendes de otra manera por tu cuenta estás en las mismas de la gente dice no es que yo no te hago el pago hasta que no recibo las cartas yo no voy a enviar unas cartas y recibir un pago y estamos ahí a brezcas entonces car market es muy fácil para eso tú haces el pago y luego yo hago el envío y listo si el envío no llega pues car market ya te devolverá el dinero si car market lo considera oportuno y listo está muy bien la página para esas cosas entonces yo lo gestiono todo mediante la página por eso básicamente le he dicho que me diga que le interesa y yo lo subo a la página bueno antes de decirme nada me manda su número de whatsapp y me dice un número de teléfono que tiene whatsapp y me dice que quiere al darlo por ahí quiere gestionarlo mediante whatsapp que le envía fotos y demás cositas para ver bueno lo que le interesa nada vamos a whatsapp pues le agrego a la agenda le digo ahora tal soy el vendedor de car market etcétera etcétera se presenta no sé qué bueno ya sabía quién era ya lo había buscado y bueno lo dicho me dice otra vez lo mismo que me interesa más cartas y demás y yo le digo lo mismo dime qué cartas te interesa yo las busco te envío fotos y si te siguen interesando viendo las fotos pues la subo car market las agregas al carrito pagas y listo y en lugar de hacerme caso me dice bueno y cuánto me pides por todas tus cartas y yo pues lo dejo muy claro digo mira no lo sé no puedo decirte un precio porque son muchas cartas no tengo un precio decirnos que vende toda mi colección por esto y todo depende de las que te interese te puedo vender un pack misterioso 2000 cartas pues 200 euros venga pero claro te pueden tocar cartas que valgan dos céntimos y que venga si te copias la misma carta o te puedo tocar una carta que valga 50 euros donde estamos ahí no oye ya que no vas a comprar a ciegas pues joder dime qué te interesa y yo te lo digo y no me pide un precio le digo eso no mira es que no te puedo dar un precio porque todo depende de lo que te interese y así estamos ahí horas y horas porque a veces me contestaba los mensajes rápido luego lento yo pues bueno mientras tanto seguía subiendo cartas a car market luego me coge unas cuantas ahí de car market ciento y pico me las mete ahí en el carrito y claro hablo con él bueno primero él habla conmigo y me dice si le puedo hacer algún tipo de oferta algo y yo pues todavía ahí bueno esto no tengo explicar primeramente una cosa pero da igual y le digo que no no puedo y ahora os voy a explicar por qué pues uno por dos motivos los precios de las cartas ya están muy muy ajustados porque muchísima competencia entonces ya están muy muy ajustados encima yo no tengo un gran nivel por así decirlo de fama de conocido tengo pocas valoraciones porque tengo pocas ventas en car market y bueno pues tengo los precios lo más bajo que pueda si no voy si una carta vale 50 euros no la voy a poner a dos céntimos pero si vale 50 pues a lo mejor la pongo 45 por ejemplo la bajo un poco 48 la bajo un poco para que hoy la gente me la compre entonces mis precios ya están bastante reducidos no puedo reducir los más además de que la mayoría de las cartas que me ha comprado bueno que me ha querido comprar porque no no hemos llegado a ningún lado son cartas que valen dos céntimos entonces se lo explico mira de las cartas no te puedo bajar los precios y está todo muy ajustado y de los gastos de envío porque era otra cosa que quería que le bajará tampoco te puedo bajar nada además de que la página ya de por sí me paga poco porque la página de car market para esto sí que está bastante mal hecha y es que si tú compras cartas da por hecho que las vas a enviar en un sobre y ellos te ponen un límite dicen bueno hasta 40 cartas entran en un sobre y si cuanta cartas entran un sobre incluso alguna más claro pero siento no sé de 130 cartas no entran en un sobre según sobre bien hecho sellado no entra además de eso está el tema del peso correos que es el transporte más barato que hay aquí en españa correos te cobra por peso si te lo ponen una báscula y lo pesan si vale dependiendo lo que sea pues por ejemplo de 0 a 20 gramos tanto de 20 a 50 gramos tanto de 50 a 100 gramos tanto de 100 a 500 gramos tanto y de 500 gramos a un kilo pues tanto y así tienen sus baremos y claro sí car market ya me paga poco por los gastos de envío ya me paga poco en pedidos normales no hay problema podría rebajar un poco pero en este tipo de pedidos no puedo rebajar nada porque a lo mejor si carmar que da por hecho que el pedido por lo que sea pesa menos de 500 gramos pues me va a pagar menos por ejemplo pues ponte 270 no sé cuánto es pero pongamos 270 pero luego claro aparte de las cartas yo tengo que envolver todo eso el sobre más cositas y a lo mejor pues ya no pesa 500 a lo mejor pesan 600 o 530 entonces en lugar de 270 pues yo tengo que pagar a correos pues 370 o 450 y por demás cada vez es como más caro entonces claro si no te puedo rebajar de los gastos de envío de hecho ya tendré yo que poner de más de lo que me pague la plataforma seguramente porque hay una norma en car market que ni dios la sigue que es que los pedidos tienen que ser hasta 40 cartas no más entonces yo se lo explico amablemente digo mira de las cartas no te puedo rebajar nada ya están rebajadas y de los gastos de envío tampoco puedo quitarte nada porque no puedo de hecho yo pierdo dinero con los gastos de envío ya no voy a decirle que mira por favor haga envíos de 40 en 40 o sea pedidos de 40 en 40 porque ya si no no acabamos y bueno nada así estuvimos un buen rato hasta que decidí bloquearle y mira paso entonces mi consejo después de este monólogo de 10 minutos es que por favor no lo hagáis tenéis que tener en consideración el trabajo de los demás los precios y las cosas la gente no está para perder dinero incluso el que necesite el dinero el que le corra prisa al dinero por lo que sea incluso esas personas no se aprovechéis no seáis así a respetar el trabajo los demás respetar el valor de las cosas respetar los vecinos incluso aunque hagan ruido como están los niños haciendo ahora que no tienen mejor momento para pasar una aspiradora que las cinco de la tarde menos mal que no estoy durmiendo o algo y eso nada respetar respetar esas cosas por favor porque a la gente le cuesta un dinero y bueno no me parece bien a procesar los demás hay mucho aprovechado hay muchísimo aprovechado una barbaridad otra anécdota a lo mejor es cuanto otro día con otro que bueno en calmar que tú cuando pones una carta te puedes equivocar sobre todos lo haces desde el móvil o desde el ordenador da igual tú una vez que la subes luego la puedes editar son las subes te das cuenta y la editas pero carmar que tiene una opción que son las alertas que tú puedes poner una alerta y si una carta baja por pues por ejemplo yo que si es la carta normalmente están 30 euros y tú dices pues mira si la carta está por debajo de 30 euros directamente compra la o directamente añádela al carrito directamente avísame lo que sea cualquiera estas tres opciones en tanto eso lo puedes dejar un poco automatizado que te lo añade al carrito ya es básicamente con una reserva aunque te avise y eso me ha pasado con una carta yo la he puesto y en lugar de poner 30 y algo 34 no sé cuánto era la carta da igual me equivoqué al ponerlo y puse 20 algo no me acuerdo si me equivoqué yo se llevó con el móvil yo creo que fue el móvil pero da igual el tema es que yo lo puse y la día publicar la carta y nada más tarde a publicar alguien tenía puesta esa alerta y la alerta pues se quedó con la carta entonces yo ya no podía editarla me pongo en contacto con esa persona le digo mira es que ha sido un error la carta no vale esto vale esto otro entonces por favor quítala del carrito porque yo no puedo yo una vez que alguien paga o bueno una vez que alguien la pone la compra más bien porque son tres pasos poner en el carrito comprar y luego pagar una vez que alguien la compra y yo puedo pedir la anulación de ese pedido por la otra persona tiene que estar de acuerdo entonces la otra persona lo ha rechazado aquí sí que tuve problemas con car market para ponerme en contacto con ellos que pasaron de mí olímpicamente por suerte al final no llegó a ningún lado eso pero o sea por suerte al final esa persona no pagó la carta por lo tanto pues bueno se se quitó del carrito y demás y no tuve que enviarla pero eso hay gente muy aprovechada ver tienes que entender que la gente tiene fallos todos somos humanos tenemos fallos la tecnología falla muchísimo hay más que una escopeta de feria y tenéis que ser más considerados con la gente no os aprovechéis no y no os queréis tampoco listos ni que sois la hostia o sois alguien por aprovecharlos de de alguien da igual si es un pequeño un pequeño comercio un vendedor así particular como si es un gran comercio si no te gusta algo si está muy caro pues no lo compres ya está pero no te aproveches es que no soy muy listo porque le engañado y le he conseguido rebajar 20 euros pues no no es que eres un bueno no puedo decir palabrotas en youtube pero no no hagáis eso respetar a los demás y si algo no os gusta pues no lo compréis y ya está ese es mi resumen básicamente y respetar un poco las normas respetar un poco el valor de las cosas y el valor de las personas nada espero que os haya gustado este vídeo aquí con duelos de fondo todos los automáticos de hecho espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dará la escribe es compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista